donde está el caminito es más, vamos a sacar todo esto ah, yo sé por qué están viéndome así por lo que tengo aquí en la mano si, por eso ¿por eso no? si, por lo que tengo aquí en la mano ¿les doy o no? yo les doy, eh van atrás de mí, míralos Hansel y Gretel ah, sí, yo les voy a llamar ah, ok, ya, ya les doy toma, toma, díganme, listo no, no me diga creo que fue una buena idea llamarles Hansel y Gretel a ver, no era necesario que sean apurados no, o sea no me miren con cara con cara de gatito y nada ustedes no son gatos son pollos oye, mi idea es que oye, mi idea era hacer mi casa no criar pollos eso lo haría después pero ahorita no ¿qué pasa si los dejo? ah, ahora sí se van, ¿no? son es que son increíbles sí, 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 sí váyanse, claro interesados los de 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 los